hola bienvenidos al canal de hoy que comemos en este vídeo he querido dejaros dos recetas de salsas o aderezos para alegrar nuestras ensaladas comenzamos con una salsa de yogur ponemos en un recipiente el yogur griego sin azúcar le ponemos también un poquito de sal un diente de ajo muy muy picadito ponemos también un toque de pimienta molida un par de hojitas dos o tres de menta o hierbabuena picadas y el zumo de medio limón lo mezclamos bien todos los ingredientes y ya tenemos lista nuestra salsa de yogur para ensaladas muy sencilla muy fácil y le da un toque muy rico la ensalada que yo he preparado para esta salsa lleva protes verdes canónigos mango a trocitos frutos secos que yo le he puesto anacardos y pipas de calabaza y pollo a la plancha y queda súper rica con esta salsa y ahora vamos a preparar una rica vinagreta de miel y mostaza para mí es de mis preferidas ponemos una cucharada sopera de mostaza un poquito de sal y pimienta recién molida una cucharada sopera de vino una cucharada sopera de zumo de limón y una cucharada sopera colmada de miel integramos bien los ingredientes y ahora vamos a ir poniéndole poco a poco aceite de oliva virgen extra en total le he puesto como dos o tres cucharadas soperas lo vamos poniendo y vamos mezclando a la vez hasta que veamos que la vinagreta ha emulsionado cogerá una textura un poco más cremosa y ahora ya la tenemos lista para alinear nuestra ensalada que esta vez le he puesto brotes verdes arándanos deshidratados unas gambas cocidas unos tomates cherries y unos huevos de codorniz también cocidos súper fácil y es un plato que como os he comentado para mí esta es de mis vinagretas preferidas espero que te hayan gustado estas dos recetas de salsa para aderezar ensalada que te he traído hoy un millón de gracias por estar ahí y seguir mis vídeos te recuerdo que puedes suscribirte a nuestro canal de youtube si es que aún no lo has hecho y que también puedes seguirnos en el blog de cocina de yo que comemos puntocom nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo hasta luego